Y nunca fue de vacaciones, siempre para venir a trabajar Che boludo, como que nunca fue para vacacionar, digo Y en el freestyle tiro escrita, y en las escritas tiro freestyle No Como en las escritas tiro freestyle, y en las freestyle tiro freestyle Lo de la llamada ya fue, no? Y a mi izquierda tengo Che, estamos reciclados con la Eh, tomas vos el control de Eh, lefstrom Tomas vos el control de Sachón Que bueno, hola, estamos hablando Va a arrancar, vivo, así que hermano, cuando quieras, round 1 Ey yo, silencio Primero que nada, nunca está de más decir que es un honor estar acá Gracias a la organización por haberme invitado Hoy traje, golpes de otro planeta Rocky, marcianos, te vine a dejar lastimado De tu cadena, hasta el último eslabón, barriado Te exilio de Varela, palestino O sea que te vas bombardeado Sentís el golpe de estado Cambia tu estado de golpe Como un fumador dejando el pucho y empezando a hacer deporte En cambio yo, siempre fui el mismo Como los gobernadores en el norte En cambio yo, siempre fui el mismo Como los gobernadores en el norte Hoy no se trata de justicia, pero cuando te vean sin defensa Me van a pedir que la corte Tranqui que esa no fue suprema Pero no sabía cómo arrancar sin arrancarle la confianza Así que voy a usar el método campaña peronista Voy a empezar por la matanza Tiro en la panza que atravieso con una figura retórica Desde una altura astronómica Va a parecer que te cayó mal el morfi Cambio tu cultura gastronómica El tercero de FMS Cuando todo el mundo pensaba que mi descenso era la opción más lógica El segundo de la tabla del ascenso más largo del mundo Gracias a una voluntad inhóspita Y de verdad piensan que este pibe está a la altura de competirme No seamos hipócritas Si al arsénico lo podemos encontrar en una sola tabla Y esa es la tabla periódica Sabían que hay un elemento en la tabla periódica Que anula al arsénico Se llama antimonio Hay que chequear eso Chequeemos eso Esperá, frena, frena Chequeemos esa cosa A ver que dice el antimonio Antimonio Pero existir existe Se llama antimonio Y me pareció tan irónico Que tuve que sumarlo a mi repertorio Pero hoy no vine a ganarme su simpatía Vine a ganarme tu odio Te gusta la ciencia y sos fan de las batallas Entonces si puedo decir que sos una rata de laboratorio Así que rata, atención En tu ranchada Se juntan de avario Para tomar mercurio Vine a destacar Vos no sos un rival serio ¿Me lo traen este indio a que cobre? Deja de hacerte el titán y observá que te enseño Sufre Sufre y quebró Mo, pimientos precisos como diño en el calcio Esta barra la hizo Dios Que eres magnesio Si te apunto con la calas de cobalto 4 de la mañana todo en pedo Y lo estoy haciendo gritar esquema de química Viste rata Te salió mal el experimento Pero tranqui que la penicilina también salió de un fallo Al final este round tiene más química porque estuvo de ensayo Este round tiene más química porque estuvo de ensayo El ensayo me hace acordar El chabón cada vez que puede a la Iron le pega Siendo que es de los eventos under más old school Más profesional y que más le aportó a la escena ¿Por qué no te fijás en tu evento de mierda? Que no se ve bien No se escucha bien El audio es tan malo que no puedo criticar ni a los que rapean Viendo las batallas de tu liga Entendí por qué en Mar del Plata una compia aburrida y mal hecha Te dicen compia varela Lo peor es que crees que estás en un buen momento y solo das lastimarse Como un adolescente emo que para llamar la atención recurre a Lástima ¿Qué sabes de autogestionarse? Nada Y un artista independiente no sirve si no sabe autogestionarse Después de ocho años rapeando Seguís teniendo el carisma de una piedra Eso es una decepción Arce Pero como nadie te conoce Nadie pone una ficha por vos Así que nadie va Desertiona Seguís teniendo el carisma de una piedra Y en este ecosistema El que dice ser más humilde Es el primero en agrandarse Pero cuando juega un equipo grande de verdad Ni toda la familia grondona agrandarse Barra, barra Y el round cerraba acá Rubén Pero algo no me convencía Y es que te golpeé con demasiada altura Pero no te puse sal en la herida Así que tu novia se llama Florencia, ¿o no? ¿Qué tal? Se consiguió la mujer más infiel que había Para saber que los fumones Siempre andamos con Florencia encima Y aunque esa hija de puta Sea fea como la mierda Toda tu cruz se la chamullaba Juntarse con buitres Tiene sus consecuencias A los amigos de Arsénico Le dicen Fiorentina Porque tiene su sede en Florencia No hay nada más lindo Que ver como la pasa mal un careta Contra Guasso sacaste una trompeta Yo hago mi propia versión ¡Estoy tocando a corneta! Estoy tocando a corneta La guapió La guapió Eso es guapo No hay otro Sí Me alcanzó Solo un round Para que se sienta zarpado En el 2 Le explico Porque sos un fracasado Y al final Sos una minifilia Complejada con su cuerpo ¿Saben por qué? ¡Por qué! ¡Que no se gaste en forma ¡Al verano! Aplausos para Dibu Hermano Guacho Bueno Cortalo ahí Sachita nomás Acá se fue el primer Que muchacho Round de Dibu No se peleen Boludo ¿Qué están haciendo ahí Empujándose? ¡Dale boludo! Le metió Estuvo muy buena Se fue un poquito De las manos Muy guapo El empujón del Dibu Pero el Arce Lo mandó a otra batalla Boludo Sí Tomá Andá al anterior ¿Viste? Lo mandaron Ey Es morrudo ¿Te acuerdas cuando vino acá? ¿Viste? Yo lo toqué así jodiendo Como este hace No lo mueves No lo mueves No lo mueves No lo mueves Pero lo que vi es que el Dibu Estaba Mirá que yo soy grandote Y somos todos grandotes acá Somos los tres somos grandotes Sí, sí Pero el Arce está grandote posta Estaba completamente cebado el Dibu Tirando las barras Y no tomó dimensión de que Le dio bastante molesto No, no, no Estaba motivado Y de repente dijo Se cebó, ¿no? Lo superó No Puedes decir que lo pudo haber superado La adrenalina Y boludo Porque se la estaban festejando bien Venía bien Sí, porque le dio fuerte Es su primera Tengo entendido Confirme en chat No sé si el negro que sabe todo De todo el mundo, boludo Sabrá también Díganme si es la primera batalla de Dibu Porque la verdad que Que lo diga Dibu Si es su primera batalla La verdad que muy bien Dibu hizo mucho la tarea La verdad que hizo la tarea De verdad, boludo Posta Muy bien Muy bien como arrancó Muy buen inicio Sí, la primera Sí, 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 sí Debuta en escrita de Dibu Gracias, negro Bien ahí Debuta en escritas de Dibu, boludo La verdad que Se nota Posta Se nota que estudió los conceptos acá Noté un par de cosas Que me parecieron interesantes No, no, no Ya noté varias Lo único Que una cosa Voy a empezar por una cosa Que no me gustó Es que siempre fue igual Digamos, ¿no? Como que eso es Como que siempre estuvo arriba Arriba, arriba, arriba Pa, 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 pa Y como que hay veces Que algunas palabras Ahora me hubiera gustado Que la digan de otra manera La que más me gustó Más pausado Capaz a medar el ritmo También ahí, ¿no? La que más me gustó Fue la de método Campaña peronista Campaña peronista Voy a empezar por la matanza Estuvo muy bien La querés explicar Para la gente de Chile Para la gente de afuera Buenos Aires Hay uno que se llama La matanza El más grande Y es el más grande de toda Argentina Y el más poblado de toda Argentina O sea, tiene como dos o tres millones de personas En un solo municipio Es una locura Es una locura Más que en cualquier Tranquilamente cualquier país Más que en la capital federal Hay más gente en la matanza Que en la capital federal Es el partido que mueve la aguja Que define muchas veces Es un partido exactamente Y que históricamente Es peronista ¿Vos te pensás que Cristina, boluda? ¿Por qué les hablaba, boludo? Son 80.000 Vos tenés que llevar la papa ahí Donde están todos Tenés que llevar la papa Ahí te lleva todos los votos ¿Tratá? Tres palos de gente ¿Cuánto te llevé de ahí? ¿Cuánto te sube el porcentaje Con la matanza? Y en la matanza son ¿Por qué pusieron la facultad Dos palos y medio? Dos palos de gente Que siempre votan al peronismo Siempre Claro, y sí Siempre, siempre, olvídate Anda a sacar al peronismo ahí Eso, pará En sus distintas vertientes Y sin entrar en que Si gobernaron bien Gobernaron mal Y todo eso Pues no podemos quedarnos acá No, no, otro programa No, no, otro programa Digo, siempre gana el peronismo Normalmente Como siempre en capital Ganan los radicales O sea, es una cosa De sector De historia Exacto Es historia de la política Pero esa me pareció muy buena Y para cerrar Voy a decir que El esquema de química Me pareció un poquito largo Pero lo que tiene Que no encontré ninguna Que estuviera en simple sentido Y eso es muy bueno O sea, hizo el esquema Tengo un par de cositas sobre eso Por eso creo que Por eso creo que hizo muy bien La tarea Digo La verdad que un muy buen round Y bueno Arce está re duro Para empujar a lo negro No, no Eso es otra mala Esa no la vuelvo a recerir Tengo como fractura de manos Sí, sí, sí He escuchado Bueno Yo las que me anoté Bueno, la de la matanza Muy buena Como empezó Golpes de otro planeta Rocky Marciano Muy buena Cuando empieza con el esquema De De Los metales Y demás Cuando dice Mercurio Digamos No No aplicaría mucho Al esquema Digamos, no Mercurio es un elemento De la tarea Sí, pero Por la merca Pero Es tan popular Lo decimos Mercurio A la falda Yo no estoy En Yo no juego En ese juego ¿Quién no lo sabe? Sí Yo esa carta jamás, amigo ¿Quién no sabe? Que Cuando alguien dice Vamos a tomar Mercurio Está refiriéndose A tomar De la ricarda ¿Sigue monetizado esto? No, no Imposible Claramente Bueno Ahora démosle para adelante Con todo Estamos debiéndole 25 dólares a YouTube Cuando dice Lo de Destacar Vos no sos Un rival Serio Dice Car Vos no sos Y es Vos no sos Un rival serio Tendría que ser O sea Lo dice mal Como Es Vos no sos Es carro Dice Se entiende Pero Destacar Vos No se puede No, no Está bien Vos no Vos Le dice Para que quede Carbono Es Carbono Sos Y es Vos no sos Exacto Entonces es un reach Es un pequeño reach Y Lando Fino Me atrevo a decir Una cuestión Que está Perdonado Porque es Perdonado Por ser la primera Es la primera vez Que compite Es cierto Pero por otro lado La minuciosidad Acá de Timo No, no Suma En el sentido De que acá Vamos a estar mirando La batalla Finamente No, no Por supuesto Para que estos chicos Estos muchachos No son chicos Por supuesto Entiendanme No, no Le decimos chicos Cariñosamente Estos raperos Estén Para salir con todas Para competir con cualquiera Así que va a estar fino Acá el asunto No, no Por supuesto Pero es el tuburio Si no Andás a mirar a otros Que se ríen No, no Yo soy como El jurado bueno Si nos lo vamos a tomar en serio Lo tomamos en serio Si no Yo soy el jurado bueno Ponemos a Larry Clay Timo y la Fausi La Fausi ¿Puedo ser Polino? Bueno, dale La Alfano Por otro lado A mí lo que me pasa Es que Soy considerado Al escuchar Una batalla Un poco más A Ander O si vine con la primera O todo Pero bueno Acá Timo no Acá Timo es la Fausi Está bien Pero Ojo que igual Arce Ya estuvo en grandes eventos No, estamos hablando de Dibuc De Dibuc Por supuesto Yo veo Muchas batallas de Ander De otros países también Hay muchos de Ander Que me gustan Y yo no sé Su trayectoria Capaz que es su primera Entonces Cuando yo la veo La ve a alguien de afuera Él no sabe Si es su primera No sabe la historia De los demás Que es lo que nos pasa Que por lo menos a mí Que miro muchas veces de México Yo Los Real Facts Y yo me los pierdo un poco No sé si la mujer Ni conozco Apenas lo conozco a ellos No sé No, no, por supuesto Sí, sí Esas cosas son cosas Que nunca se van a saber En realidad Son cosas que nunca se van a saber Los Real Facts Son media raras Cosas raras Son cosas lindas Pero Hay que tener Ni acá Yo Hablando por mí Hay muchos Que ni yo los conozco Los de acá Imagínate de México Te imaginarás Menos hoy No, por supuesto Yo lo que sí conozco Es a todos los diputados Que votaron a favor De la ley Omnibus Eso sí conozco Eso está clarísimo Y conozco ¿Y sabés que conozco? ¿Cuánta batalla ganó Uem Para defender el norte Del avance realista? Eso sí estudio Eso sí estudio Totalmente No sé cuánto pelotudo Rimaron brazo con naso ¿Para qué? Le damos un poquito de agua acá Nada Porque es una Estaba muy compenetrado Timardo Y se emocionó Perdón Mientras Timo se recupera Mientras Timo se recupera Es un hijo de puta Me gustó Me gustó mucho D-Book Lo vi muy afilado Muy afilado al D-Book Muy bien parado Porque ya lo había visto En freestyle No, no En serio Lo acabé de decir Me llamó la atención Sí, sin lugar a dudas Vamos a ganarse algo más Pará ¿No la habíamos elegido Como uno de nuestros freestylers En la primera temporada? Estamos emocionados Sí, sí No me hagas repetición Tranquilo D-Book te amo D-Book Te amo D-Book Quiero ser tu amigo Llámala D-Book Llámala D-Book Llámala D-Book Hace dos años hablamos Habíamos nombrado A G-5 Ritter D-Book No me acuerdo Blas Con el único que le ramos Fue con Blas Porque con G-5 G-5 la rompió Cuatro Sí Muy bien Ritter la rompió también Bueno, nada Vamos con el Te agrego una que me gustó Que fue la de Los fumones Andamos con Florencia encima Uff Te gustó eso Las demás personas A sus amigos Le dicen Fiorentina Tiene su sede en Florencia Y le veía la cara a Arce Que estaba Sí, sí, sí No le gustó nada Las rimas de novias Son lindas Me gustan Van ahí Y eran esas Y siempre fue el mismo Como los gobernadores del norte Excelente Muy bien Vamos Capitán Ich Barz Bueno Gerardo Morales Barz Mansur Barz Vamos con el primero Del Arce entonces Dale nomás Toma Dale 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 Así ¿Qué es lo que haces hermano? Rápido Nuestro ritmo fue la de la tala periódica Y tengo una respuesta Mi mente Se vuela a diferentes dimensiones Y conversaciones En otro tipo de planos En tabla En cambio vos Traumado con el ascenso Y la permanencia En la FMS Estás todo el día Pensando en tabla Pero hoy las escritas Están de moda Y a esa ola Yo la estoy surfeando en tabla Por eso en este circuito Yo te pego una vuelta De 360 grados Como Tony Hawk en tabla Hoy Me siento como Moisés Porque traje escritura en tabla Y en este evento Vos te sentís como Jesucristo Porque vamos a ver Tu muerte en tabla ¿Y piensan que la quedo ahí? ¿Piensan que la quedo ahí? Pero todavía hay tablas Porque en mi trabajo Doy clases de matemática Y en las paredes de mi salón Hay afiches Hay maquetas Hay cuadros Y hay tablas Y en esto de las escritas Yo llevo 10 años de aportes O sea que bajo de mi pieza Hay tablas Y si a este evento No te venís a parar de mano Con barras Entonces hay tablas Basta de tablas Y vamos a hablar de la tabla Que tiene a tu mente totalmente traumada Porque ascendiste a la FMS Quisiste hacerte el picante Pero en la primera jornada Te diste cuenta Que no estabas listo Para ese reto Porque el Deto Dejó tu cola Detonada Y eso porque el Deto A vos te dijo Una banda de giladas Pero vos Al Deto Nada Y en esa primera fecha El Deto demostró Que es un hombre De pila real Y que no lo tiene En vano Porque el Federico La agita Pero Gastón Serrano Y en escritas Él se piensa Que la agita Pero yo me siento Como un gitano Porque veo oscuro Su futuro Analizando las líneas Que tiene en sus manos Y después de mi batalla Contra el Fede Van a poner en el chat Por el Fede Una F ¿Quieren que saque las Gans? ¿Quieren que saque los hierros? ¿Quieren que contra el Fede? ¿Rimas de Fede? ¿O prefieren de qué D? Fede Que el Fede Va a perder contra el varelense Que es hincha del D.F. Además me llegó un dato De tu ex Fede Dice que cuando le ponen El paquete en la mano Se entrega rápido Le dicen Fede Y yo ando tan flex Ando tan flex Que te pinto la cara Como con 20 litros de látex Dije que te pinto la cara ¿No me casaste la onda? Dije que me fumo unas flops Mientras que de one line Suelto mi wild style Que suena como una bomba Y vos a mí No me ganas ni de onda Porque te dejo cogido Como código a compas Yo soy tan rapero Que rapeo a capela Pero marcando el compas Es de 45 grados La apertura de mi compas Y esta perra Me va a venir compas Si me ves llegar a esta guerra Con todos mis compas Ahora me pagan por competir Tengo lineas que cotizan Y embolsan Nah, no me entendieron Dije que estas lineas No son de cocaína Pero que también cotizan En bolsa Vos no superás Las datas escritas En las hojas De mi e-book Hey, d-book Yo, vamos de nuevo con esa ¡Adiós! Te están viendo cada vez más tensas Tus expresiones de rictus Y eso es porque colapsan Tus arterias cerebrales Y te generan un ictus Además de que Mis métricas parciales Son como las técnicas marciales Que hace Shuri Boyk al Invictus El material que es fresco Está más fresco que un igloo Además te gano Porque tengo mucho más elevado Mi nivel de IQ Comparar al arsénico Contra el d-book Es comparar unas vikus Contra unas sneaker Nanoclássic de Reebok ¡Oh! Vos sos un porro prensado Y yo soy cogocho De tropical tanshi Con sabor frutado Y con nota de citrus ¡Oh! Vos sos una bacteria in citrus Que transmite el virus del tifus Y yo soy un tiburón Ballena El asmo branquio recto Lo biforme Rincon don tibus ¡Oh! Vos no superás La data escrita En las hojas de mi book Y eso es porque Tus hojas Están verdes Parecen un ficus Y si ahora Te pongo los tubos En la boca Esto parece Una clase de cicus ¡Oh! Mis escritos Guardan secretos malignos Como una caja D-book Pero hoy te vacío El cargador en el pecho O sea que te lleno De balas la caja D-book Pero después de que te mate Al cementerio Te llevan en caja Porque esto no es freestyle Estos son las escritas Y acá tu presencia No encaja D-book La poca credibilidad Que tenías En esta batalla Se pierde Federico Estás verde Y ahora me prendo Un rico ¿Qué? ¿Alguien se sorprende? Ya se nos dije En la bazooka Que después del Federico Valverde Rabitas Rabonas Rabonas Rabitas Muy bien Chau Muy bien Voy a ir al baño Rápidamente Mientras que ustedes Hacen la cosama Vamos ¿Puede ser? Dale 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 Pero por favor Let's go Es más Yo voy a aprovechar Este momento Si Voy a Si quieren Tiro un par que anoté Venía a su Venía a su Emprendimiento Y voy a ¿Tenés En tu casa Hacés fideos Y se te pegan En el fondo De la olla Arrancaba Así ¿Viste? Me hablaba Antes de empezar El programa Chetimo Hoy decía algo Como que Cocinaste mal Para hacer el ente No quiero Voy a tirar Voy a tirar Un par de cositas Dale Que te vas a hacer Una chanquita No Que quería aprovechar Porque acá En el estudio De repente Tenemos Una moto Una mesa Es un quilombo No se puede acceder Más a la cocina No puedo Quiero ir a buscar agua Muchacho Nada más Bueno Arranca Con el esquema De las tablas De mi nombre Está en las tablas Hay algo que pasa Con el arce Que ya Al llamarse arsénico Ya hay una tendencia De que Ya más o menos Sabés por donde Viene tu rival Va a estar en el juego El tema De la tabla periódica Tanto para uno Para el otro Y él ya sabe Que le van a Que le van a Entrar por ese lado Entonces ya Medio que preparas Determinadas cosas Sabiendo Que lo van a encarar Por ahí Bien Se refiere A las tablas Es el esquema De tablas Mi nombre Está en las tablas Vos en FMS Pensás en las tablas Tony Hogue Hace un 360 Que se yo En tabla El skater Que buen juego El Tony Hogue Lo jugaban ustedes Sabes De play Play 1 Sí Play 1 O 2 Espectacular Juegazo No Play 1 Play 1 y 2 También me parece Sabés que el chabón Se la llevó toda Lo vi la otra vez En un Instagram ¿Está vivo todavía? Sí Que Las regalías Que le dejó eso Una locura ¿no? Che pará que estamos Desacurados Él no lo podía creer Boludo Nada que ver Pero recomiendo Que vean El concierto de Offspring En The Goodstock 99 Tremendo Me hizo acordar Porque Misma fecha Misma época Creo que había Algunos temas De The Offspring En la musicalización Del juego De Tony Hawk Pro Skater De Playstation 1 No recuerdo Pero tranquilamente Increíble Vayan a verlo Gustock 99 De Offspring En vivo Una cosa impresionante Impresionante Perdón Sigan To me baby Tremendo Séptimo grado Y yo salía Veía El Mundo en Blanco y Negro Escuchaba eso No me importaba nada Tocaba la batería arriba De ese tema Impresionante Sigamos Moisés trajo las escrituras en tablas Sacha no puede creer cómo pasamos de un momento a otro es una locura es un buen recorte fue un momento de Womertime de Womertime, totalmente Moisés trajo escrituras en tablas y vos como Jesucristo te voy a voy a mostrar tu muerte acá en tablas en mi trabajo hay afiche, en las paredes hay afichos hay tablas, pero acá hay tabla, y pela una tabla que me llamó la atención que es igual a la de los Simpsons no es cualquier tabla pero igual es lo que iba a decir, además el tabla ese es un poco respuesta que después lo suma con más wordplay de tabla y termina con una cosa característica que son los objetos bars sin duda, es su marca registrada convengamos que iba a ser un poco predecible eso que hay tabla convengamos que iba a cerrar ahí capaz yo por lo menos lo vi venir claro, me pasó eso bueno, eso aparte que se la pasa no la tiene ahí guardada no, uno la saca de una mochila le abre la mochila la mochila es como la bolsa del Gato Félix saca de todo y está volviendo a los jueguitos para Sega el Gato Félix era una cosa top 3 de mejores juegos de Sega sin duda descomunal ese una locura hay que ir con una tabla bien arce con los wordplays cayó a necochea con una tabla desde lo paraba lo paraba la cara que hace con esto no como le explicás me llegaba a parar la gorra yendo pa' gru escuchame no, boludo, es talco tuviste que cruzar la General Paz tuviste que cruzar la General Paz no es cualquier y tuve que ir en un polo 2006 vestido de rapero con gorra todo anti-gorra la remera tenía que no se te pinche un neumático se me llegaba a pinchar un neumático me mato me mato bueno, no muy bien los wordplays de arsénico tanto el de tabla detonada embolsada los de dibuc lo que tiene que un poquito largo un poquito largo ¿de arce? no, todos los sí en la parte por ejemplo en la parte de ictus dicu bicu dibuc esa como que se muy largo muy 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 largo muy largo yo me quedé mirándolo porque Marquitos hablando de largos de Raúl Largos es un tipo es un tipo que no tiene no tiene ningún tipo de cara dura es un cara dura podés decir que estiraba el remate en realidad exacto como que estiró mucho el remate en la parte del ictus creo que ese ictus dicus bicu micu iftus podría antes no sí 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 estaba como era un momento que era como rematarse por favor el de FedEx alguno no sé si lo anotó porque yo me lo anoté pero no todo el se acuerdan los aviones de FedEx todos violetas no son naranja y blanco no no FedEx es violeta violeta claro violeta violeta sí sí no los aviones no me acuerdo pero si lo tenían unos aviones de carga y correspondencia todos violeta que decían FedEx al costado uno se cayó ¿no se acuerdan? te juro que no ¿en dónde fue eso? no no sé no me acuerdo dónde fue pero uno se cayó vayan a googleenlo googleen esa mierda acá en Argentina no bueno ni hablar pero acá bajaron a uno de esos globos aerostáticos de la Serenísima ¿se acuerdan? fin de los 80 pasó por una zona que había gente armada y lo bajaron el coso de la Serenísima claro en algunos barrios jugaban a darle ¿cómo es? yo lo tenía el globo aerostático ¿no es? no no es un aerostático dirigible dirigible se llama sí no ¿así? es como un disco dirigible dirigible se llama claro bueno zeppelin el C no lo que pasa es que zeppelin era el modelo del dirigible alemán el que va y se prende fuego en Nueva York ese era zeppelin zeppelin es una palabra alemana bien significa dirigible en alemán bien dirigible se diga en castellano dirigible bueno dirigible entonces ¿cuánta información? y que venía puede ser que venía verde nomás ¿no? era de leche descremada o también estaba entera todo blanco con verde era solo descremada no sé por qué pará lo comentaste justo dijiste verde el cierre en la bazooka después de Federico Valverde que ya está enganchando batallas en sí es espectacular es como su slogan después de Federico Valverde me parece que es su slogan esa lo hizo en la batalla contra Wazok por primera vez claro y que hablaba de Federico de Champagne y después Valverde y además Federico Valverde el jugador uruguayo exactamente ah es que hicieron los rounds de Arce lo que tiene que tiene como una obra encadenadas entre rounds de distintas batallas es la onda es la onda yo hasta diría que después de Federico Valverde es su slogan ya y esperaría la próxima la gente tiene que repetirlo esperaría la próxima ¿sabes cuando te das cuenta cuando como me pasó a mí con lo de Primera Mancha Crew el 23 los espero a todos chau primera mancha crew showtime legado y dinastía de Ángeles Laker quiero que toda la gente se mire abajo así ¿cómo que se mire abajo? que estén todos sí que se miren ahí la chota ya lo saben cuando este señor este motrito termine ya lo saben todos se miren así lo vayan diciendo el que no lo dice ahí se la dan no de una ese no es tuburiano claro ahí le salta la ficha de no tuburiano no lo que tiene perdón volviendo a lo de Arce Arce lo que tiene es que ya tiene muchas batallas y ya su estilo es muy pulido está pulido el chabón ya está es esto es esto buena rapeada buena relación de palabras buena modulación no de frauda nunca de frauda nunca le nunca se se tragó un poquito bueno pero raro raro en arsénico para mí sí para mí lo sacó un poco de onda a mí me pasó no sé quién habrá llevado el nene dale loco encima se lo pasan al pibe y la mina dice gracias muchas gracias sigue hablando boludo con todo el amor del mundo muchachos por favor cuiden a sus niños sea de quien sea y no me importa de quien sea cuiden estamos ahí con toda la batalla que no hable te imaginás un marquito con 3 años de edad presenciando un evento así te marca para toda la vida estás viendo batallar a estos muchachos no además chiquitito el olor a porro ya te deja hecho mierda ya de nenito de nenito de nenito se va el nenito de ahí por lo menos te lo llevas dormido llevame al evento totalmente totalmente se despierta y te come la heladera ese es el problema no te chupa la teta de la madre te la deja así así boludo te deja la teta así la vinita queda de todo el PH las vacía todas dos pasadubas las vacía todas sin duda bueno Chowaz algo más bueno ya dijeron todos pero el que me gustó también es el esquema de compás vine con mis compás como el código a compás cuando le dijo lo de la batalla de código contra compás código contra compás que fue la última que compitió código donde gana el leto en la final contra Sheka y que le tira lo de la organización lo sabía que ha quedado ahí para la historia legend que leyenda código ay terrible que lindo sería que esté en el tubrio que lindo sería no me parece tan interesante me parece más interesante escucharlo rapear que escucharlo hablar bueno listo vamos lo conozco lo conozco al código sabés que negro desde que vino de Rosario con una mano atrás y una adelante venía el loco no olvidate si ahora se hace el family game no sé qué pero el family game te quiero te quiero bueno dale vamos con el segundo del D-Book it's gold my father dale 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 cuando quieras cuando quieras eso es lo primero me dijo Federico va el rico un olor a lechuga no pica el tangi esa no ya no tranquilo después te enojas te toco así la teta le toco el lojito de azúcar y te enojas ahora me gobierna la derecha cuiden su laburo la cosa está complicada se volvió común el recorte de personales cuando el CM de bazooka tiene que subir un video tuyo tiene que elegir entre cuando sacas un objeto o hacer un recorte de personales ustedes arsénico el LAM de las batallas escritas su modus operandi es hacer una super investigación sofisticada para peliguar si preferís la rodecia o la tija cuánto cobra de jubilación tu abuela Rosita cuánto levanta en el gimnasio tu primo segundo y si es posible cuál es su comida favorita que te centres en cosas esta es la primera batalla que estamos analizando en el año y estamos un poco desorganizados también en todo el día fue una cosa muy bonita tenemos que dar ganador quien ganó para ustedes el primer round viste mirá nos faltó un montón de cosas la mejor barra quien ganó exactamente es que hoy arrancamos para el otro hoy hicimos cualquier y obviamente claro es verdad y a las pinas mirá Sachita poneme la encuesta gracias cerra boludo vos pensá que la comunicación con Larricks de Clay salió bien y cuando salió Larricks en serio se cortó que Sacha prepará devolvamos la gente a los que nos pasaron a el punto tuburio en mercado pago ya hay reembolso tranqui devolvemos cerramos hoy cortamos hoy hay reembolso no hay que pasarse de vivo tampoco no hay que robar de más dale no 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 ya robamos todos los días es que arrancamos con la estética nueva los fondos todo y mucho cambio no estábamos preparados para tanto no 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 pudimos meter un zoom muchachos fueron muchos cambios de golpe un zoom mirá la producción fueron muchos cambios de golpe para mí la se lo lleva pero por muy 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 poquito 10-9 de Dibuc por muy poquito bien si si estuvo muy bien me gusta más como está rapeando es un chico que recién es la primera batalla que tiene o sea el chabón se lo tomó muy en serio realmente y eso es muy valorable Arce es muy bueno pero ese pequeño tropiezo que tuvo ahí Dibuc no se equivocó en ninguna podría decir que también un poquito le tira para atrás un par de puntos el haber empujado a Arce y que Arce lo saque volando eso en la perfor no le suma pero ¿sabés lo que pasa con eso? que para el que no es estricto que está analizando la batalla escuchándola todo va a ver la batalla entre y se va a quedar con eso con Arce que lo sacó volando lo mató ganó Arce te dice capaz no y por eso no eso bueno empujar a otro no tiene nada que ver con rimar está todo por supuesto pero para muchos la imagen del evento termina siendo eso es que también la imagen es importante por eso estoy diciendo que por eso digo por eso estoy poniendo todo en la mesa y todo en cuestión para mí gana Dibuc 10-9 muy poquito por muy muy poquito pero realmente estuvo muy bien para hacer la primera Chuba usó muchos conceptos los usó bien usó en dobles sentidos las palabras de los esquemas no no la verdad que muy bien muy bien cómodo aparte y bastante personalizada las rimas o sea no son rimas que le podés tirar a cualquiera son rimas para arsénico bueno las rimas de la novia estuvieron muy bien también no no posta estuvo muy bien el chabón y no se equivocó ni se trabó Arce se trabó un poquito y ya dijimos bueno todas las bondades de Arce y todos los defectos ya los analizamos y la mejor barra de Dibuc y la mejor barra de Dibuc a mi la que más me gustó es la de esto se como se llama voy a empezar por la matanza bien la de método campaña peronista método campaña peronista motherfucker bien bien Lestrón te veía y medio coincidir con Marquitos la barra que más me gustó fue la de Fiorentina esa me pareció muy bien tiene sede en Florencia pero estoy en duda si se lo dio a Dibuc o a Arce porque el Dibuc lo vi muy seguro pero Arce se notaba que tenía como mayor control de lo que estaba haciendo Dibuc estaba como muy acelerado exaltado fino lo que estoy diciendo yo se la doy al Arce 10-9 bien y yo te toca desempatar decidir ahí y encima encima cosa que no nos había pasado hasta ahora estamos analizando una batalla de dos rounds o sea que yo no lo vería mal de que el Tuburio sea ahí el determinante que defina al ganador pero voy a decir para mí también muy fino y estoy con Lestrón el Arce el Arce se la lleva muy bien porque me parece que lo que le jugó en contra fue el nene ese gritando lo sacó mucho de lo que estaba diciendo y aparte que eso también engarpa que en una batalla under pasen esas cosas yo no lo veo mal de repente me parece hermoso está bueno pero para nosotros verlo pero para el batallero te saca totalmente está bueno porque demuestra que es bien del under familiar y todo y va está bueno totalmente muy bien Arce Arce Dibuc pero lo que digo es que Arce no tuvo no tuvo Rich por ejemplo no tuvo fue todo limpio y en cambio a Dibuc lo había visto como el de Carbono bueno esa esa es la única Serraano mirá la tenía pero mirá el Federico la gita pero el Gastón Serraano Serraano porque no es Serra es Sierra claro ah listo ya está ese tema yo estaba pensando por el lado del plural era Anos pero no desde el amo es Sierra claro vos no vos no era por eso Serraanos me está haciendo acordar a la la de Marquitos explicando la barra de techo techo los pibes acaba en la panza la es y del tuburio tenemos que volver a la es y del tuburio se está tornando es y del tuburio hablando de Serraano se cierra el ano bueno primer rago entonces desde el tuburio y ah para el que digo la que más me gustó del Arce que fue me quedo con todo el esquema de las tablas no es un esquema es una sumatoria de workplace es verdad es verdad tenés razón acá nos cabamos entre nosotros la cosa es hermoso totalmente si a uno si uno en un programa corte pone está el noticiero de TRF si uno se equivoca corte Barrilli se equivoca vos te pensás que Cristina Pérez le va a decir ay mirá te equivocaste no no le dice no no tenés razón si Hitler era bueno no como no no decíle que está mal Cristina escuchá Cristina decíle que está mal boludo Ray Hilfer dijo el árbitro no Danny Tilger Danny Tilger el que juega en Chicago que jugador Tilger para ver el que hacía así ese era Tilger exacto la flecha la flecha de Tilger que lindo terrible Tilger que juega en en Tigre en Tigre igual hubo un periodista que había una notera nueva que dio toda una nota un montón y no sé quién fue el periodista hijo de puta un viejo Garca Garcamán terminó la piba y le dijo no 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 es así boludo Cherky real lo puede ser no 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 por supuesto lo banco a Cherky pero que murió que murió el chabón me parece el año pasado un sharao para la familia sharao motherfucker para la familia de los muertos jacobo pero no es jacobo encima la piba era su primer día el reemplazo la estaba reemplazando a la que siempre estaba porque es el jorge jacobson jacobson me dice no jacobo jacobson búsquenlo google en esa mierda google en esa mierda momento hermoso bueno acá no lo googleamos porque ya el 70 ya nos arreglamos arsénico arsénico dibu a quién le entregan ustedes la cola bien 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 no cayó ninguno serrano no cayó no cayó bien serrano dale dale bueno vamos ahora sí y el que gana las piñas hasta ahora por 85 votos 67 arse 33 dibu eso no tenemos ningún tipo de duda acá también unánime te liquida mis respetos para Larrix que se va a descargar el zoom en el celular y vamos a hacer una prueba después de esto cuando vengas para acá te vamos a ya sabes te garpas un fernay y nos lo tomamos juntos dale de uno nos entregamos completamente totalmente tan banales habla de tu poca habilidad lirical porque alguien con creatividad esa mierda no la necesita ahí entendí porque hasta en los contratos la parte más engañosa siempre van a venir en letra chica son facts o no son facts son facts como que sos la puta del marquito le disparo al cerebrito te gusta el chimento el morbo el puterío al cerebrito lo mejor es que no me estoy inventando nada porque vos solo te hiciste la fama hablándole al soul de su ex y de que le debe plata no sé quién como si eso a alguien le importara al marquito le investigaste al punto de tirar el canalizó una canción de Julián se ve no la andás a ver qué programa de hecho arsénico sabía de la separación de Tini y de Paul pero mucho antes de que Tini y de Paul se separaran esos movimientos en este tablero no te van a servir ser una especie de Janina la torre viendo en qué puterío intervenir pensaste que en esta obra iba a ser peor y entraste como un caballo a la trampa que te metí cuando dicen que arsénico transmite solo me puedo preguntar ¿cuál fil? ¿eh? ¿cuál fil? si esto se trata de canalizar energía hacerla chocar en un duelo que hoy parece que volví a los 2000 me peiné con gel este no me mueve un pelo me encanta como Dibu está gritando con todo y después para tomar agua así saco la dual y pa quedás cantando pop como si hiciera un residual y pa como tu contenido es basura lo voy a experimentar para hacer una cerveza artesanal que se va a llamar residual y prod esa te gustó y es porque mi forma de recargar energías es distinta sol a mente hace que se arrepienta de cada barra que escribió o sea que cada tintazo la mente mi equipo le puso precio a tus ideas o sea mi tinta solamente desde que sacaste un objeto en una batalla todos los boludos sacan objetos contra vos y yo te estoy haciendo mierda con tinta sola vez llevando tres batallas en bazooka tu cara sigue siendo irrelevante la mitad no sabe ni que sos docente el dedo para recuperar la plata que pierde con vos se quiere abrir otro bar esos son dos placentes así que quede claro que para mi la docencia es la nobleza hecha profesión pero generación tras generación la civilización pierde la capacidad de prestar atención y retener información nunca lo pensaste sos parte de un ciclo que nos quiere volver ignorantes cuando siento estudiantes a nueva tu vocación así que la próxima que escuchen un hdr que no sepa modular sepa que atrás hay un arsénico que nunca se lo enseñó si te la verdad cuantas veces trataste un hdr como el culo solo porque fuera del laburo no tuviste una buena semana si estoy seguro que fueron más que las que le pagaste el desayuno porque con la plata que le dieron mi casa no alcanzaba no es una situación normal todos tuvimos un maestro y un profesor que nos odiara ahora la pregunta es el diploma te lo dan antes o después de decirle al grupito de fondo que nunca va a llegar a nada no te vas a hacer cargo un gran poder conlleva una gran responsabilidad y vos de esa gran responsabilidad no te estás apoderando pero si juzgamos al arsénico por eso hay un dato que estamos ignorando y es que al igual que las escuelas estamos juzgando un pescado por su capacidad para trepar un árbol maestro maestro es el que te dice donde queda una calle cuando andas medio perdón no barra barra el amigo está llevado mira mete a dos y hace un sorbetito a la calle y mete el gol que le tiene el partido maestro se le dice alguien el señal de estar agradecido o sea que maestro podemos ser todos empujando el auto de algún desconocido y con esto a que maestro se puede ser de muchas formas pero lo único que no coincido es el decirle maestro este hijo de puta solo porque le es funcional al sistema educativo menos mal que grabó este pibe uno que siempre dice mientras yo rapeaba en el Luna Park y salía campeón mundial en Panamá representando la bandera él estaba en Varela mientras yo grababa mi 24 siempre tocaba mis canciones en Uruguay y competía en el Movistar Arena él estaba en la escuela vos estabas rindiendo materias yo estaba rindiendo la escena vos estabas pasando lista yo estaba pasando la gorra después de hacer un freestyle para juntar una moneda lo sigo explicando se entiende el lema vos estabas estudiando y yo en el estudio grabando mis temas y te sentí mejor rankeado porque tuviste dos batallas buenas a todo el que le decía que iba contra el género me respondía ¿que quién? y yo decía no, no al lado ¡NECOCHE! ¡NECOCHE! esta selección no fue aleatoria esta performance es obligatoria ¿qué esperaban si enfrentaban a un maestro contra un maestro de ceremonia? aplauso para alguien pausa bueno yo también estamos todos comiendo bueno bueno perdón perdón 7 minutos 7 minutos quedan ¿de qué? de batalla sí de batalla metámosle que lo tenemos son 8 y media Larry's a las 9 ya tiene otra cosa a ver si metemos la batalla y a Larry's pegadito ¿querés que lo metamos a Larry's ahora y dejamos el último round? ¿hacemos una pausita? por favor dale estíramela entonces listo dale dale apagamos la cámara y lo hacemos no bueno mientras vamos analizando este round entonces no me gusta para nada bueno así como dijimos lo de Coso el que le estaba gritando a Dibu había uno que era el hermano de Dibu parecía o no ah el que filmaba no sé quién era pero con todo el respeto y con todo el cariño era el hermano de Dibu el culiado ¿qué le pasaba a ese boludo? hay que tener amigos así igual más o menos amigo no es el que te feteja todo ese no es amigo ese el que te feteja todo el que nunca te dice que te equivocás el que nunca te dice que sos un pelotudo ese no es tu amigo ese es un chupapas pija boludo y el chupapija tenés que tenerlo lo más lejos posible no estuvo bien Dibu lo único que nunca me como es la de esa gente que critica el sistema educativo y corte tiene la secundaria incompleta con todo el respeto corte pará corte primero o sea Arsénico es profesor estudió cuatro años una carrera de grado vamos con tranquilo vamos con tranquilo con despacio ¿no? para criticar al sistema educativo primero sacate la licenciatura en ciencia de la educación y pica qué onda o no claro entonces como todas esas barras que tiró a un pescado no sé qué que se lo juzga por trepar un árbol un pescado eso es el posmodernismo absoluto no 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 yo rebanco la escuela en la escuela hay que ir sentarse y estudiar negro corta páguenle a los maestros corta cortina y páguenle más a los maestros manga de rata boludo que tienen que estar todo ¿viste lo que dijo la boluda de 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 la de la de la de la de la de la de chiquito romero no pero saben que es el problema no hay que no hay que prestar a esa gente no hay que prestarle atención eso no hay que prestarle la relevancia ¿no? porque te imponen la discusión ellos te imponen el tema en el que vos tenés que discutir entonces vos ahora tenés que discutir con esa mujer hay un montón de gente que sí aunque no lo creas hay un montón de gente que sí y te das cuenta que D-Book está diciendo eso exactamente como que los maestros que no enseñan que no sé qué pará boludo vos sos maestro no entonces bueno primero primero o lo primero con el micro maltrato vengo a llevarme todo el efectivo como rico macpato no 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 este round de D-Book no me gustó argumentativamente las técnicas están bien la rapeada está bien pero argumentativamente no me gusta porque no 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 los maestros negro son los más grandes que hay bueno cuál fue la que más te gustó igual decime o bueno pensale y yo arranco la tenés ahí o tengo una anotadita no te convenció mucho me parece no no me convenció la por eso te digo no me convenció la narrativa que intentó imponer la de los tableros torre peón que transmite cuál feel feel es este sentimiento de transmisión entonces al feel al feeling si tenés feeling estuvo bien rapeado por eso digo estuvo bien rapeado estuvo bien ejecutado pero no me convence argumentativamente lo que está diciendo digamos bueno yo voy a tirar lo que no me gustó ya lo tenemos ahí a Larix ahí aguanta un poco gente que ya lo tenemos se está conectando bien tiro las que no me gustaron o las que me parecieron que estaban mal cuando tira la de ni que sos docente esos dos enter porque es que hace dos enter como el leto hace dos enter pero está es un reach porque dice dos enter y el boliche o el bar es enter enter exactamente después cuando dice algo así como que HDR no sepa modular nunca se lo enseñó claro por eso es lo que estaba diciendo para para nunca se lo enseñó y pero y esto que te voy a decir no lo escuchaste en ningún lado porque hay muchos que hablan y se ríen nomás de las rimas quien te enseña a modular es el foniatra y el foniatra no es de la rama de la educación es de la rama de la medicina y esos detalles solo los tiene el tuburio ni hablar sin lugar a dudas esos detalles solo los tiene el tuburio y cuando termina que termina con un reach porque le dicen vas a competir contra el escénico que quien habla de la localidad de que quien que está pegado a necochea pero no decís que quien así decís quien o ponele que quien que quien no decís que quien no no decís y bueno y digo las que me gustaron la de residual ipa residual ipa y residual ipa esa me pareció esa fue la mejor sin duda un 10 puntos un 10 puntos un 10 point me anoté acá esa fue muy buena si vamos con el ultimo round que nos queda de arsénico esto es el tuburio esto es polémica en las bars mandale sacha hay que renovarle la pasantía anotó eso 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 ahí ahí ya puro pará pará no es que Larry que estaba con el coso ese estaba con maestro maestro es el que te dice donde queda una calle cuando andás un maestro contra un maestro de ceremonia aplauso aplauso para ahí va bueno ahora si te voy a decir algo que vos no conociste levantarse todos los días a las 5 de la mañana para ir a laburar ¿sabes lo que es eso? te explico levantarse temprano bañarse y salir a laburar algún día hasta te pasa bien ahora van a ver como manipulo la mente de mi rival para que haga lo que yo quiera que él haga ¿quieren ver? sí y quieren ser testigos de como la ira y la furia del D-Book estallan ¿quieres ser testigos de como la ira y la furia del D-Book estallan? sí 7Z rapea mejor que vos en temas en freestyle y en batalla dije que 7Z rapea mejor que vos en temas en freestyle y en batalla ¿no se enojó? bueno a veces los cálculos me fallan es que se lo digo yo cara a cara y es un ser sereno que ignora sonríe y calla se lo dice el Khan estando a 10.500 kilómetros de distancia se vuelve loco y a través de las redes sociales estalla son todos D-Book no sé qué flasha vos tendrías que ser anónimos un careta que amenaza estando atrás de la pantalla y en esto de las batallas suena devoto de las barras desde antes de que soltar barras devoto por eso es normal que en mi round se haya más barras que en devoto y analizando tu cerebro de topo dudo que buenas líneas de él nazcan en cambio las mías dejan surco y toman forma como las líneas de nazca voy a hacer lo que me plazca y todos van a ser testigos de cómo triunfa el perro y de cómo fracasa la zorra porque en mi barrio le hacen la guerra en tu barrio le hacen la paz a la gorra los pibes de mi barrio rapean en trenes y en subtes mientras que el otro pasa a la gorra en cambio los pibes de tu barrio se ponen nerviosos y descartan cuando ven que pasa la gorra pedazo de zorra yo soy bien varelense y esa es una bendición que se lleva a los genes por eso hoy me traje una cuchilla con mango en forma de T a la que todos le temen también me traje una ametralladora es una M16 es imposible que no te queme así que créeme porque si te digo que soy de Varela es porque me vine armado con la T y la M pa 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 palo tras palo tras palo después de cada batalla un nuevo reto activo y vos en esta batalla palo tras palo tras palo vas a cobrar hasta con retroactivo y yo en este plazo fijo que como un asesino a sueldo liquido a cualquier objetivo y lo que haces vos es como pagar con crédito tiene valor pero no es efectivo y yo soy bien argentino yo soy bien argentino aunque me dicen chino por mis rasgos medio oriente además soy el 5 del equipo me pasan la pelota para que en el medio oriente y hoy vine a soltar bomba tras bomba tras bomba como conflicto en medio oriente y para que te recupere después de esta batalla va a ser necesario que un médico a tu salud con algún remedio oriente si entonces se piensa que es oponente se piensa que es oponente pero estas son las escritas acá tus batallitas de freestyle no cuentan yo con dos rounds métrico no cao técnico el referir ya empezó la cuenta nadie te fía no tenés saldo te quedaste sin cuenta a mi dame cien ecuaciones que te resuelvo las primeras cincuenta cincuenta después después saco mis dos metralletas del mismo calibre cincuenta cincuenta y tus únicas dos opciones son salir humillado pasar vergüenza yo creo que dan cincuenta cincuenta volvíate a un parlante boludo antes de seguir con vos al corruz de un guaso te traes una respuesta porque vive hablando giladas pero yo me cago de risa es algo que no me molesta aunque guaso si quieres seguir hablando giladas yo te tengo una propuesta paraná.alba.suiza anotatelo por si te cuesta ese es el alias en el que podes depositar la plata que me quedaste debiendo de nuestra apuesta y el punto tuyo el mercado pago y la lista sigue no se detiene porque hace un par de meses tengo que ver y escuchar como el tipo más hh de todo mardel me tiran comentarios me tiran preguntas anónimas me tiran publicaciones me tiran historias me tiran las redes me tiran sus batallas me tiran desde otro país no saben el odio que me tiene pero vos dieguito no sos el tipo más hh de todo mardel vos sos un nene porque dieguito no sos un tipo vos sos un nene además tampoco sos hh vos sos nn así que no sos un hombre no tenés palabras y hh tampoco me la agitaste pero cuando me tuviste de frente te hiciste el otro y tengo un par de testigos no estaba yo solo la corrías de loco pero cuando me tuviste cara a cara parecías un nene con hambre por como te comiste los mozos y termino con esta termino con esta antes de terminar les cuento un dato mío a mi me gusta llamar a las personas por su apellido y en este caso el objetivo es Federico Rodríguez pero ya te gané en el primero así que el segundo round lo termino festejando tomándome un Federico Rodríguez es que yo soy un artista como Miguel Ángel y vos sos un comediante como Miguel Ángel Rodríguez vos la agitás pero te desinflás porque sos pura espuma y yo musicalmente te ataco como el puma Rodríguez de un boleo en el orto te mando hasta San Clemente porque en esta cancha vos sos un arquero manco como Clemente y yo un defensor que va al ras del suelo como Clemente Rodríguez así que cortate bien ya maltratarte no me obligues porque este evento es nocturno y por la noche a vos se te viene la mala Rodríguez ¿Quieres arrancar antes de que arranquen quiero comentar ponete la cámara ponete la cam bueno fijate la escena antes de que arranquen quiero decir que hice la votación del primer round para la gente 55% se lo lleva Dibuc y 44% Arce el primer round ahora vamos a hacer la encuesta para el segundo el primer round Dibuc dijiste sí a las piñas Arce ganó Arce ganó Arce por escándalo bueno Arranco Arranco por el pará el Wordplay de Gorra que no lo anoté completo no lo anoté completo pero pero te gustó pero me gustó no lo llegué a anotar boludo fue muy rápido perdón tiré una punta para ver boludo para que la sigas vos hijo de puta como me dejó como me dejó liberado la más destacable de todas creo que fue la de la T la de la T y la M que vos creo que si la anotaste mejor no boludo escondé escondé el celular me gustaría chequear si el alias que pasó es real ¿alguien se fijó? no no pero va a haber que pasar unos mangos boludo vos anotaste el alias no no por eso he preguntado si pero a ver seguramente ¿quieren que cortemos muchachos? cortamos no no ya estamos ya estamos ya estamos vos seguí no es que no no llega a anotarla no llega a anotarla las últimas de Rodríguez fueron excelentes yo soy Miguel Ángel vos sos un comediante Rodríguez la del arquero Clemente yo Clemente Rodríguez Clemente Rodríguez fue uno de los futbolistas que más sufrí en cancha de Vélez junto al Chilo Delgado imparables paréntesis gran boca ese y cierra con la mala Rodríguez también engancha con la batalla anterior con lo del Guaso cuando tira el alias para transferir me gusta ese estilo que tiene el Arce que ya lo dije varias veces así que no lo voy a seguir diciendo bien no las anoté puntualmente fueron muy rápidas y estaba lidiando con estaba lidiando con gente del chat bueno para bueno empiezo cuando en una que dijo yo estaba en esto que se yo que hice de voto en una dice soltar barras cuando soltar barras de voto como que no la entendí claro que yo suelto barras antes de que soltar barras de votos de votos de juez de votos de que te voten para ganar bien pasa que o votos de popularidad o votos de lo que sea que la gente te seleccione por tirar barras bien la que me pareció muy buena la de la tela M Dios en el cielo lío en la tierra como en Malfina preparando para la guerra la de Medio Oriente me parece una genialidad si muy bien con los wordplay muy bien un paréntesis Caleb Santos o Caleb como ustedes quieran llamarlo dice ahí se cayó un parlante que estaba colgado de la pared se cayó de la nada nadie lo tocó de hecho estaba a un par de metros del público si la batalla está accidentada la batalla está accidentada como este programa este programa fue un accidente este programa es el segundo programa del año y fue accidentado por todo lado totalmente igual que la batalla que estamos analizando lloraban los bebés se caen los parlantes un quilombo pensá que de movida nunca pude ir a buscar agua porque hay una moto adentro del estudio es una cosa que querés que me la metan en el ojete boludo ya tenés zanahoria como carajo claro yo tengo la zanahoria de no olvidar no va a entrar no no posta que no sé se hace espacio le pedimos disculpas a todos los tuburianos que están mirando el programa es accidentadísimo le pedimos disculpas a los tuburianos a la rix a todo el mundo le pedimos disculpas menos al hijo de puta que me rompió el tambor de la moto que cuando lo agarre te juro que lo llego cruzado el día que lo cruces hijo de puta el día que lo cruces lo enchufo le voy a dejar el beso de abuela tirando para afuera boludo luego te juro tirando humo le va a salir humo así va a ser por el ojete el puto lo voy a matar culiado cuando lo agarre bueno para terminar le tiró mucho al Diego que va a venir acá a competir justamente contra Caleb el próximo martes que acá el burbu dice el Diego es tan malo que compite en la vaso tirado un competidor de vaso tirado se lo está diciendo no yo siempre digo lo mismo que el chat el chat es hermoso el chat el próximo martes acá justamente yo hasta que venga no le creo a nadie hasta que no crucen la puerta acá vengan y batallen como hicieron un burbuizante yo no le creo a nadie y traigan un fernet y depositen a nada a nadie y no le dirán nada nada bueno lo que tiene iba a decir perdón este round de Arce estuvo bueno pero siento que sobresale más por el flojo round de Dibu que por el round de Arce el round de Arce me pareció que está igual de bueno que el primero pasa que Dibu bajó mucho en este round y en contraste Arce estuvo muy fuerte sacó objeto hizo de todo los workplace están súper fino lo que decíamos pasó sí 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 pagar la que más me gustó fue la que dice tus rimas son como pagar con crédito sí tienen valor pero no es efectivo barrón tremendo 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 y bueno nada una cosa curiosa es que la batalla estuvo tan accidentada como este programa así que me gustó me gustó y después bueno que tenemos ahí que el Arce le tira mucho también al Diego porque de la batalla que hubo en en Bazuca ahí que se tiraron entonces el Diego ahí como que le tiró pica al Arce y estábamos así en una ronda porque habíamos ido a una Iron Battle estamos ahí con Arce con un par más y cayó el Diego y ya se la venían picanteando pero nada tranqui se saludaron y y no pasó a mayores por eso es que le tirás esto de que cuando me viste no hiciste nada y eso pero bueno perdóname acá un mensaje de Enzo para Timo a ver que dice vos que remarcas las prolijidades si la M16 es un fusil de asalto no ametralladora te dice acá muchacho bueno la verdad es que no me la acuerdo como perdón la M16 para que ya se nos fue es un fusil de asalto y no una ametralladora info para el Timo que remarca esas prolijidades es verdad a vos te cabe a vos te cabe yo le digo ametralladora para mí un M16 un AK47 todo lo que haga es una ametralladora listo bien Anuel 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 es una ametralladora la banco la banco la banco ni me la acuerdo pero a vos te cabe porque vos te pones en finoli si 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 está bien está muy bien está muy bien está muy bien es así pondría acá factos pero justo está la banderita de tu Urio bueno cuál es la que más le gustó la de yo ya le dije la del crédito la del crédito sin duda la de Strom la T y la M la T y la M y yo la de la de todos los Rodríguez me parece estaba buena buen cierre sabés que tanto tanto la de tanto la de tanto la de tanto la de que le decía la de la de los Rodríguez de Arce como la de la de Arce de Dibuc al primer round que empieza con el de Arce de Arce de Arce Autogestión Arce Autogestionarse me hizo recordar mucho mucho vayan a ver hijo de puta acá viene una recomendación del abuelo vayan a ver la batalla Bombillo versus Doctor Cero de la Liga Velorio si no me equivoco año 2017 la Liga Velorio es una liga de Estados Unidos de habla hispana así que si quieren vayan a verla y Bombillo que es un rapero dominicano nacido en Nueva York o sea de familia dominicana nacido en Nueva York hace una rima con el name flip eso se llama name flip digamos lo de hacer un un juego de palabras o jugar con el nombre le hace una muy parecida a la que tiraron los dos uno en el primer round que es Dibuc con Arce y el otro que tiró Arce con Rodríguez estuvo muy parecido a eso bien este round se lo voy a dar a Arce y me es raro decir corte que pasa porque y porque le di un round a Dibuc y un round a Arce bien raro una batalla a dos es complicado esta vez voy a hacer yo el segundo así te lo dejo definido ya que está Kaleb en el chat si es que quiere antes antes de terminar ¿por qué a dos rounds? no entiendo bien ese y porque a uno ya sea en el tuburio bien para mí es para definir en el tuburio el ganador en caso de que la gente considere empate para mí es por eso hay un Dibuc un claro el último round en el tuburio en la vaso tirado ah no lo había pensado Dibuc versus Arce en la vaso tirado podría ser el tercero está bueno esa buena ya